Las máquinas del parque estaban inspiradas en los experimentos de Bonner al Consorten. Aunque no lo suficiente, muchas cosas han cambiado. Un colegio laico en el que lo importante es jugar. De las monjas de mi colegio aprendí a sentarme con las rodillas juntas. A no jugar a juegos de niños para que el himen se mantuviese intacto y que la masturbación era un pecado. También que ellas eran esclavas de Cristo, que estaban casadas con él y que a él debían fidelidad.